¡Fanquia! ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Porque estás por presenciar! ¡Al mal insuperable! ¡Alguien les marcó el camino! ¡Y ahora todo sigue! ¡Impresionante! Son audiovisual estéril ¡Fanquia! 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 ¡Novem 27! ¡Con la energía al tope! ¡Fanquia! ¡Novem 27! ¡Este es el ambiente! ¡Este es el ambiente interno! ¡Que ya le pertenece! ¡Aquí se coloca el impresionante sabor! ¡A alternando tus emociones! ¡Es para hacerte estremecer! ¡Con su música que ya lo identita! ¡Qué mentira soy! ¡Fanquia! ¡Dice! ¡Fanquia! ¡Novem 27! Hecho en Insurgente Ahora, ahora, a su público conocedor y siguiente Gracias a ti somos el Impresionante de Fania noventa y siete Fania Tú sabes que somos el más impresionante Y nuestro nombre es la clave en tu inversión Encapita Omar Rojas Encapita Omar Rojas Presenta Impresionante Al más impresionante ¡Fania! 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 ¡Fania noventa y siete! ¡Ahora! Esta noche llegamos una vez más San Pablo del Monte Tascala El barrio de San José Esta noche celebramos el que decir que esta diversión es la dejan para el suavemente ¡Bienvenidos hoy! 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 ¡Bien! ¡Bienvenidos hoy! ¡Bien! ¡Bienvenidos hoy! ¡Bienvenidos hoy! ¡Bien! 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 ¡Bien!